aquí en esta parte del vídeo empezamos a ver cómo echa un poco de humo el pointer nada más que no se alcanza a ver estos anillos se echaron a perder porque el vehículo no trae este la función de la temperatura de la aguja y la persona no se percató y se le calentó entonces los anillos se destemplaron y empezaron a pasar aceite aquí muy apenas se alcanza a ver pero así empezó este vídeo ya cuando se deciden que ya lo van a reparar necesitan alzar el carro bastante para que puedan caber abajo del carro se alza de la parte delantera lo que tengan a la mano si tienen torres o rines se perdió el carro alcanza unos 50 centímetros del suelo para que puedan meterse ya le hemos desmontado algunas cosas como cables de bujías las mangueras del agua de aquí los pulgos de la temperatura los cables de bujías y les conectamos estas líneas de combustible estas nada más entren aquí en estas piezas de aquí y entran como como que a presión estas piezas de aquí agarran la presión de aquí pero que con un desarmador le picas tanto de aquí como de aquí y sacas estas mangueras para afuera también desconectamos arneses ya quitamos la marcha para quitar la marcha tienes que aflojar primero estas tuercas del mofle son tres tuercas y luego ya después hay que quitar la parrilla esta para que puedas accesar a esas tuercas que están ahí para quitar esta hay que quitar los tornillos que van aquí que son como este y luego ya lo más difícil es soltar la tolva esta la esta tolva trae unos tornillos de cruz lo sueltas lo haces para acá y luego que yo aquí ya la tengo desmontada pero aquí ya suelta lleva lo que son unos tornillos escondidos que son estos de aquí tienen que soltar estos de aquí si no nunca les va a salir la fascia son estos tornillos chiquititos estos tornillos son los que hacen que la fascia este puesta ahí no le jalen esta es con una llave 7 milímetros o dado 7 milímetros una vez que suelten esto la fascia se les va a salir de volada y ahora si ya aquí se ven ya malas tuercas el motor ahora primero voy a quitar esta banda que es la banda del alternador y de los accesorios buenos días de los accesorios y luego ya después me voy a pasar a esta banda de atrás que es la del tiempo para después ya poder quitar la cabeza ahora vamos a tratar de empezar a quitar las bandas y voy a empezar por la banda esta del alternador según algunos consejos me dijeron que había que aflojar primero este ese tensor que esta ahí y ese le queda la le queda la llave media este queda aquí una llave media muy bien vamos a ver si afloja pues parece que si esta aflojando la tuerca yo le puse de apoyo otra llave arriba así o podrá hacer palanca porque ahí no cabe el lado yo le puse una llave ahí ya esta aflojando ya aflojó ya aflojó ahorita les aviso ya cuando lo haya quitado ahora si ya salió este tensor nomas le aflojé el tornillo ese que esta ahí y se cayó ahora si yo creo que es fácil ahora si ya soltar esta banda muy importante que antes de que solten esta banda la dibujan dibuja no se de cuenta como va la posición de las poleas estas esa es la del compresor hidráulico de la bomba hidráulica y luego de aquí pasa el alternador y de ahí se pasa a ese polea de aquí debajo de este tensor y de ahí baja a lo que es el de acá abajo la el compresor de aire acondicionado y de ahí sube al otro tensor que esta aquí a la otra polea y luego ya de ahí se va el cigüeñán y al último termina en la bomba de agua para subir nuevamente aquí al hidráulico antes de aflojar cualquier cosa dibujen como va la banda esta para que no batallen a la hora de instalar este es la polea tensora o no se como se le llama y nomas salió con ese tornillo aquí lo trae bueno una vez que secamos la banda esa que administra el alternador y los demás ahora hay que quitar este plástico que esta aquí esta tolva ahí trae ese tornillo pero creo allá abajo trae tornillos DL aquí trae como un tornillo DL aquí trae como un tornillo DL ¿no? si se me gustó que fuiste de la idea de la verga se van a ver como un tornillo supa pero se va a ver aquí va a ver antes de que aflojen todo tienen que checarse que esta polea coincida con una charolita que lleva aquí arriba el carro esta charolita tiene esta flecha y esta charolita va puesta aquí y tiene que coincidir exactamente con una letra 0 y una T es muy importante que esta coincida con la 0 y la T y una mosquita a la vez los árboles del árbol de levas tiene que estar sus dos levas primeras sin estar cargando miren aquí está la punta de una leva y acá está la otra punta de una leva así tiene que estar y también el pistón número uno y el número cuatro tienen que estar acá hasta arriba aquí se ve le quitan la bujía y aquí van a sentir el pistón que está arriba y arriba en la válvula aquí el punto de la válvula aquí el otro acá y más que nada la esta polea sí que coincida que coincida aquí la 0 con el 0 y la T con el T por parte del guiñal ya saben que tiene que estar el pistón con este número uno aquí arriba y el 4 aquí arriba también por acá aquí tiene un agujero y ahí se ve el árbol el lado dentado y tiene exactamente la misma letra de la 0 y una T y tiene una muesca o como una flecha eso tiene que conseguir también más o menos ahí en el lado dentado y eso es el tiempo antes antes de que sigan aflojando más cosas verdad y ahorita de la leva voy a soltar esta polea tensora para soltar la la banda de esta y luego ya esta tuerca esta tuerca y esta tuerca y a ver si ya puedo extraer la cabeza hacia arriba la cabeza contiene el manifold de escape y el de admisión a ver si resulta ok amigos yo batallé mucho para hallar entre mi herramienta la medida de esta y es 15 milímetros no aquí no se alcanza a ver tengo una cámara muy vieja pero es 15 milímetros aquí está esto ha quedado un poquito más aguadita pero es la que le queda porque las demás no le quedan le quedan muy aguantes es 15 para que les evito un poco de tiempo 15 ya salió era una torquita ya salió ahora vamos a ver si ya sale esta pieza cuando la van a poner yo no sabía pero aquí ya es lógico tiene esos dos edificios y yo me he fijado que usan una llave pero lo que es estos dos edificios la función es que con una llave la gires así para que tense la banda mira tensa entonces aquí necesitas estos dos piquitos hacer una llave comprarla que entre aquí para que le y dejarles así para arriba ándenle 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 vamos a sacarla a ver si sale ya salió esta es nuestra polea tensora si le ponemos la torquita aquí para que no se nos pierda tenemos la banda ya lista y aquí está ya la cabeza pues ya no alcance a grabar se me acabó la batería y aquí está la seña que les dije no se alcanza a ver porque la cámara es por mugreo pero bueno aquí está la cabeza ya desmontada la vamos a llevar a que la revisa revisen porque este botador de aquí suena tiene poquito juego a ver si se lo cambian y a que sienten válvulas y que le den una careada pues no hubo dinero siempre no hubo dinero nada más se le dio la careada y le dieron la lavada pero no se le hizo nada más que la pura careada y la lavada y 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 cuando vayan a remover la cabeza la remuevan en el orden que les dejo aquí en la foto el número uno está pegado al lado de las poleas o sea ahí por el rayador ahí de este lado está la numeración muy importante para poder quitar el cárter desconectar primero ponen un gato aquí en el puente para que esté cargado y luego quitan estos tornillos que van al soporte del motor aquí aquí este tornillo llevaba una tuerca quitan los dos ese y este de aquí y luego van a aflojar estos tornillotes que van agarrando a la carrocería nomás los dos de adelante lo que es este y este pero calzan aquí con un gato este y ya después ya nomás lo bajan así con cuidado con el gato este y una vez que bajen este ahora sí con un gato suben el motor de aquí para que caiga espacio aquí y pueda bajar el cárter y allá en la caja le ponen otro otro calzador ahí aquí hay algo muy importante aquí en la caja tiene estas muescas tiene esta y esta estas muescas estas muescas son para poder aflojar los tornillos que van aquí atrás y el aro dentado también tiene esas muescas no sé si se logra ver ahí pero el aro dentado también tiene muescas muevan el ciguñal con la cuipolea hasta que les de si no nunca van a poder aflojar estos estos tornillos yo ya tengo una hora hasta que ya le di vuelta y ya salieron y los 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 han